que tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es slime rancher antes de empezar quiero saludar a juan david y dorian muchas gracias por seguir mi canal y también dar un fuerte agradecimiento a todas esas personas que me están ayudando con el juego porque hay algunas cosas que no sé y me están dejando comentarios para guiar me vale para guiarme porque estoy perdidísimo con las nuevas actualizaciones de este juego así que muchísimas gracias y ahora vamos a vamos a ver lo que hacemos hoy primero voy a enseñaros voy a enseñaros cómo se activan las plantas del desierto vale las plantas que yo no sabía cómo se activan bueno pues me lo han dicho y hace cómo se activan y lo segundo vamos a darle de comer al gordo como se llamaba este el el gordo de cristal el mosaico vale el gordo mosaico que lo encontré lo encontré dando una vuelta por el mapa y la verdad es que está muy muy escondido pero muy escondido a ver vamos a ir por espera era por arriba por abajo por arriba por abajo vale voy a ir por abajo porque yo creo que es por aquí estas plantas estas plantas ya sé cómo activarlas las de esta zona no las de esta zona no porque son diferentes zonas pero ah mira aquí hay bueno esto no lo voy a coger porque bueno si venga así voy a cogerlo venga si voy a cogerlo porque como ahora voy a voy a ir a a ver esto a darle de comer al gordo para pragmáticos y el mosaico gordo mosaico pues me dará mucho muchos slimes mosaicos pequeñitos vale vamos a darle un poquito más de ánimo a esto si por aquí es más corto por aquí es más corto por aquí ahora bueno pues esto que veis aquí esto que veis aquí es una estatua de un slime el derviche vale como veis yo en el inventario tengo un flor derviche porque ya ha gastado dos más este es uno bueno pues lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para para activar las plantas bueno para hacer que crezcan las plantas es buscar tres estatuas tres estatuas de un slime por ejemplo esta del derviche no bueno por lo que tenemos que hacer es buscar una estatua lanzar un plort lanzar un plort buscar otra estatua a ver si puedo salir de aquí vale la otra estatua está allí arriba allí si podéis ver el brillo bueno pues en total son tres vale eso vale eso me ha suena un alquitrán vale a ver si puedo llegar hasta allí arriba vale aquí está la segunda estatua vale yo le he lanzado un plort y aquí está marcado el plort y ahora por aquí cerca por aquí cerca tendría que haber otra estatua de un derviche que sólo del remolino vale tendría que haber otra estatua por aquí lo que pasa es que yo no sé dónde está no tengo ni idea y cuando las tres estatuas de un mismo slime están activadas resulta que que una fuente una fuente como a ver una fuente como esta se enciende vale y empieza a salir agua agua de colorines agua en plan arco iris vale bueno pues cuando activamos las tres estatuas una esa otra ahí abajo y otra que no he encontrado resulta que que se activa la fuente bueno pues cuando cogemos este agua mágica de la fuente tenemos 30 segundos para echar el agua en las plantas vale y entonces ya cuando se activa todos los efectos y demás bueno allí allí donde está el puntero está el gordo el gordo mosaico vale yo me subí allí arriba me subí allí arriba y de allí arriba hasta allí no mentira no desde allí arriba desde allí arriba hasta allí llegué vale así que voy a intentar llegar ahora voy a intentar llegar ahora voy a intentar llegar ahora no creo que no voy a poder pero vale 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 como veis está allí vale está allí el gordo el gordo mosaico y desde aquí arriba se llega bastante bien vale vamos por aquí venga echando un vistacillo alrededor ahí va ahora allí parece que hay otra que hay otra salida por allí vale recordar 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 que está que está la fuente que está arriba de la torre bueno pues desde la torre se ve vale ahora vamos a darle de comer ahí va normalmente dicen que hacen falta 50 vale 50 alimentos especiales pero no yo he traído 48 y van a sobrar muchísimo ve veintitrés veintitrés vay 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 Ya tengo una llave Que con la llave esta Lo que haré será abrir el portal Vale, esto no Paso de coger esto Vale, y esta zona No tengo ni idea De a dónde lleva esta zona Ah, vale, mira, mira ¿Veis? ¿Veis esa especie de escudo De escudo de fuerza de colorines? Bueno, pues eso es lo que pasa Cuando se activa La florecilla del suelo, ¿vale? Que de hecho Os voy a enseñar ahora Cómo se activa Bueno, qué es lo que pasa Cuando se echa agua A ver, por dónde era Yo tenía uno preparado Yo tenía uno preparado Por aquí, a ver Vamos a ir de vuelta para atrás Para enseñarlo Vale, donde estaba Mierda Esto significa volcán Esto significa volcán Así que quedarse prisa No, 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 no Vale, por aquí A ver Era izquierdo Voy a coger por la derecha No, por la derecha No, izquierda Ah, vale Por aquí Uh, ya está empezando Ya está empezando No, no, no Vale, vale Había un sitio Había un sitio El cual Había una fuente A ver si me acuerdo Dónde era Porque el mapa este Es grandísimo Y hasta que no venga Cuarenta veces más No me voy a No voy a aprenderme Dónde están los sitios Vale Esta Esta fuente Ya la activé Que como veis Aquí Hay un Hay un slime De piedra Por aquí Hay otro Por aquí Otro slime De piedra ¿Veis? Aquí Y hay otro Por aquí cerca ¿Vale? En total Tenéis que activar Tres Y entonces Le dais a la planta Vale, a ver ¿Por dónde? Qué mal Qué mal El no acordarme De De los lugares ¿Eh? El mapa este Es La mitad De todo el mapa Completo Vale, o sea Que es un mapa Bastante grande El desierto Sin embargo Dificulta las cosas Vale, o sea Me gusta que el mapa Sea grande Pero dificulta las cosas Vale, chicos Mirad 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 Dónde está la estatua ¿Vale? Allí Allí está El slime La estatua Del slime Derviche ¿Vale? Que es el del remolino Hay que activar Trece en total Para la fuente Como expliqué antes Bueno Allí hay uno Allí abajo En el recuadro Hay otro Y el tercero Está Allí arriba Allí arriba O sea Que hay que escalar Por todo esto Para poder llegar Bueno Así que vamos a Un poquito De paciencia Vale Por aquí Vamos a ver Si yo puedo llegar Porque yo soy Bastante malo Con estas cosas Me muevo mucho Me muevo mucho ¡Ey! ¡Mierda! Vale, vale Bueno Soy malísimo Soy malísimo Con Se mueve mucho Bueno Me muevo yo Me muevo yo muchísimo Con esto Venga Coge potencia Coge potencia ¡Ah! Vale, quieto ya Quieto ahí Quieto ahí ya Te muevas más Vale Voy a tener que ir para allá Y lanzarle Voy a intentar Lanzárselo al vuelo ¿Vale? Lanzárselo al vuelo Ahí va Hay una Vale Vale Se llegaba Se llegaba Bueno Aquí hay una vaina Que no la puedo romper Bueno Ya tengo activado Los tres Los tres en line Las tatuas ¿Vale? Las tres de la misma ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? Se ha activado La fuente ¿Vale? Recordad Recordad Tienen que ser Tres estatuas Iguales ¿Vale? Slime remolino Slime remolino Slime remolino Ahora cogemos Cogemos Agua ¿Vale? Y tenemos Treinta segundos Treinta segundos Para activar todo ¿Eh? Hay cinco Ahora mirad 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 Como veis ¿Veis todo esto? ¿No? Vale A ver Tengo Catorce segundos Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Vale Ahí va Hay otro por aquí Como veis Vamos Vamos dándole un poquito de magia ¿Vale? Vamos dándole un poquito de magia Esta A ver Tengo que decir Tengo que decir que Que esta actualización De este juego Es una auténtica pasada Me encanta Es bonita Tiene muchos detalles Es divertida Y para mi este Y Lo tenemos que hacer con todo ¿Vale? Hay Creo que son Que yo sepa Que yo sepa Hay tres fuentes ¿Vale? Tres Una Se activa Con los plorts De los slimes remolinos ¿Vale? Otra Se activa con los plorts De los slimes piedras Y la tercera Se activa con los plorts De los slimes mosaicos ¿Vale? Así que Esos son los tres plorts De momento Que hacen falta Ahora vamos a ir Directamente Hacia la puerta Vamos a ir Hacia la puerta De Del principio De la ruina ¿Por dónde era? Ah vale Por ahí Venga 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 Ahí va Bien A ver Bueno chicos Ya estamos al principio Ya estamos al principio De las ruinas Nosotros Vinimos Por allí Creo que fue Por allí Vinimos nosotros Al principio Bueno Al principio De las ruinas Y allí arriba Allí arriba Donde está El gordo De planta ¿Vale? O sea El gordo Que tiene una florecilla O una Una sojita en la cabeza ¿Vale? Y nosotros Lo que vamos a hacer es Aquí está el portal Como veis Y a la izquierda Hay una puerta Vamos a ir por aquí Porque yo creo Que es la puerta Hay dos puertas Hay dos puertas Lo que pasa Que una Yo creo Que Que da Hacia una zona Donde ya ha estado Y esta no Esta va al contrario De todo Toda la zona Que he investigado Está por allí Y por aquí No se que habrá Así que vamos a abrirlo A ver que hay Vamos a cruzar Los dedos Vale Pues Vale 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 Uh Que mal Que mal Vale Yo sabía Yo sabía Que había dos puertas Bueno pues Era La puerta Esta Es la misma Vale O sea Yo había Había visto La puerta Esta por este lado Y había visto La puerta Esta por este lado Y he contado dos Cuando solo uno Vale Entonces Que yo sepa Ya no hay más puertas O yo no O yo no las he visto Bueno Pues Detrás de la puerta Esta No hay más que por bien No venga Hay como una pequeña islita Aquí Vamos Y aquí Aquí Es donde están Las estatuas De los slime Eh Mosaico Vale Los slime de cristal Allí hay uno arriba Y los dos están aquí abajo Los otros dos están aquí abajo Uno por allí No Esa es la No Esa es la fuente Uno por allí abajo Y otro tiene que estar Ah vale Vale El otro está aquí afuera El otro está aquí afuera El otro está aquí afuera Ahí va Uno Dos Y el de abajo tres Vale Y cuando activemos Cuando activemos los tres Ostias Pues entonces Se nos abre Se nos activará La fuente Que hay que tener Mucho 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 cuidado Porque esta zona No es para andarse con juegos Vale Como veis Si os caéis por aquí Estáis Eliminados A ver Vale ¿Por qué no puedo coger agua de aquí? Ahora A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vamos rápido Volamos Vamos rápido Dieciocho segundos Uh Que me quema el culo Que me quema el culo Vale Pero por aquí Por aquí arriba No hay planta Por aquí Había una Vale Perfecto Ahí va Uh Uh A un segundo A un segundo No tenía ni idea No tenía ni idea De que Uh Vaya lagazo Vaya lagazo No tenía ni idea De que la planta De que la planta Estuviera ahí Vale A ver Ahí va Vamos a coger Vamos a coger Por aquí Todos los que puedan Wow Vale 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 Pues Pues bueno Pues así es como Se activan Así es como Se activan Las fuentes Así es como Se dan de regar A las plantas Y La única puerta Que había Que yo pensaba Que eran dos puertas Pero en realidad Era la La misma puerta Pues Así es como Se abre Con el Uh Con el de esto Con el Con la llave Que da Con la llave Que da El slime Mosaico El gordo Ah mira Aquí hay perita Aquí hay perita Está bastante bien Uh Le va Se va allá Vale Vale Ahora lo que haremos Será Ir para la casa A soltar Todo esto Uh Están de mala leche Esos eh Vale Aquí está mi portal Ahí va A ver A ver A ver Que puedo hacer Yo por aquí Ah vale Lo primero Es Darle a Lo primero es Sacrificar Esto de aquí Tres Tres Ay no no Vale Tengo que cogerlo Tengo que cogerlo Antes de que desaparezcan Antes de que desaparezcan Vale Bien 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 Los he cogido todo Los he cogido todo Eran quince Cuidado Quince Eran seis Eran seis Slime Seis slimes De fuego Ya los he cogido Ahora Lo que voy a hacer Muy importante Muy muy importante Es Poner Eh Una sola Jaula Una sola Para Para los slimes De planta Vale Y que estén Alejados De todo A ver Voy a vender Voy a vender El slime Fuego este Está Sesenta y uno Ahora Ay mierda Mierda Vale Hecho Por aquí Vale Voy a ir Es que este juego Este juego Debería ser cooperativo Porque Yo antes de jugar Bueno Antes de Grabar cualquier gameplay Lo que hago es Ahí tenéis compañía Amiguitos Ya los suelto por aquí Comidita Venga Antes de grabar Cualquier gameplay Lo que hago es Estar Como Como una hora Arreglándolo todo Vale De Recogiendo Comida Eh Alimentando a los slimes Eh Recogiendo 20.000 historias Vale Siempre Eso es lo que hago Una hora antes Y debería ser cooperativo Para que alguien te ayudase Cualquier amigo te ayudase Vale Ahora Lo carecerá Lo carecerá Quitar A estos de aquí A estos de cristal De aquí Vale Si no me dais Mejor Vale Me ha dado Si me ha dado Y Me ha quitado bastante vida Ahora lo que voy a hacer También es Recoger por aquí Ahí va Y ahora Soltar A estos cuatro Aquí Porque Hay una cosa Que me he fijado Y es Que estos bichos O sea Estos en la implanta Lo que hacen es Plantar como una enredadera Plantar como una enredadera En el suelo La enredadera sale Sale de la jaula Y es capaz de escoger Los flores de los demás Vale Incluso los alimentos Es capaz de escoger Incluso alimentos Mira, mira, mira A ver si la gallina va para allá A ver si la gallina va para allá Mira, mira, mira Mira Habéis visto, ¿no? Habéis visto Se ha acercado la gallina Se ha acercado la gallina Y la ha cogido del suelo O sea que Que esta zona de aquí Esta zona de aquí Me vendría Perfecta Para poner Los slimes De plantas Porque ellos van comiendo solos ¿Vale? No hace falta que los alimente yo Así que voy a quitar esta Voy a demoler A demoler esta Y ahora Corral Muros alto Caja de música Red de aire Recolector de flores Y autoalimentado Venga, ¿por qué no? Si soy multimillonario Ahora lo que haré será Coger a dos Ahí va Cojo a dos Y los pongo aquí ¡Ay, no! Que me he equivocado Ahora mira A ver A ver si lo coge Si lo coge A ver si lo coge de fuera Mira, mira ¿Has visto como ha cogido de fuera el pollo, no? Ahora ve este A ver este A ver este Espera Voy a acercárselo un poco Voy a acercárselo un poco Ahora Mira, a ver Es una pasada Mira Otro se la ha comido Mira A ver Uy, una calle Mira, una calle No corre nada A ver Venga, hombre Han comido ya Vale Voy a alimentar a estos Ahí va Este por aquí Gallinita por ahí Y gallinita por aquí Perfecto Ahora A recoger el plor El plor de plantas Está carísimo ¿Vale? O sea Se vende muy caro Así que Recolectar todo lo que podáis Ahora lo que tengo que hacer es El slime cristal Dejarlo En donde están los otros En donde están los grandes Oh no, espérate Son nueve Son nueve Bueno, lo voy a soltar aquí Lo voy a soltar aquí Esto comen vegetal Voy a alimentarlos Ahí va Ahí va Y estos A alimentarlos Igual Venga Y ahora estos A soltarlos Ahí va Que no sé Que ha pegado Esto voy a soltarlos Porque hay un problema Y es El problema está En que Como estos Slime plantas Están Tan cerca De estos Y de los otros Tengo miedo De que se conviertan En el arquitrán Y el arquitrán Me los Me los matería a todos ¿Vale? Sin darme cuenta Vamos a darle un poquito de prisa Ahí va Ahí va Mira, 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 mira Mira como se me han convertido En arquitrán Mira como se me han convertido En arquitrán Habéis visto, ¿no? Que se me han convertido En arquitrán Por esto Por esto de aquí Por este rosa Vale Me ha cogido Me ha cogido el resto No tengo ni idea Vale, vale, vale Bueno Pues Ese es el problema Ese es el problema De De tener A los Slime plantas Cerca de otros ¿Vale? Que Que como cojan La enredadera Y cojan un plor De más Se convierten En arquitrán Y como estaba diciendo Antes A 119 A 119 Está el plor El plor De De este De De rama Bueno Voy a ver Vale He cogido El plor dorado Porque voy a intentar Convertir A uno A un mosaico En oro También ¿Vale? A ver si funciona Ahí va El 3 Por aquí Ah bueno Voy a coger Porque ya está Casi lleno Vale 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 Ya Ya A ver Y por aquí Estos como están Bueno Están contentos No les queda alimento Así que voy a soltarlo Un poco Por aquí A ver Estos son de fruta Es que estos son de fruta Vale Voy a soltar Voy a soltar Este por aquí Voy a coger Las frutas Se me estaba poniendo Mala la fruta Esta Se me está Se me ha puesto mal Un montón de fruta Mierda Vale Ahora Esto por aquí Soltamos aquí Ahora cogemos Uno Tú mismo Ah no Mira Se ha colado uno Se ha colado uno Por delante Y ahora Lo que vamos a hacer Es Como tengo una jaula libre Donde están Los de Los de cristal Y los de miel Voy a intentar Transformarlo Vale A ver A ver como me sale la cosa A ver como me sale la cosa Bueno venga Soltamos este por aquí Y tú a ver Cometelo Cometelo Venga Que está muy rico Venga mira como brilla Cometelo Ven Oye Que pasa Me lo estás despreciando Que Que te lo comas Hostia Mira Mira Cometelo A ver si lo miro A ver si lo miro A ver si es tímido Pues no No se lo come Ahí hay que Uh casi casi Se estaba acercando Se estaba acercando Venga Cometelo Mierda Vale Pues nada Pues parece que no Parece que no se lo come Se va Se va Se va para él Se va para él Venga 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 A ver A ti lo te han dicho Que no debe jugar Con la comida ¿O qué? ¿O qué? Vale Vale Al parecer no Al parecer no No se lo No se lo come Ah es una pena Deberían poner el slime dorado Para capturar Que sea difícil Que sea muy difícil de capturar Pero que se pueda capturar ¿Vale? ¿Y cuánto vale el plor este? Ah 313 No No voy a venderlo todavía El plor dorado Porque resulta De que yo lo he visto Yo lo he visto a A 500 y pico ¿Vale? A ver Y este de cristal Está a 52 Bueno Pues venga Ahí va Perfecto Hace ya bastante Hace bastante Que no me dan Ninguna mejora De aquí Hace bastante No se Que es lo que tengo que hacer Pero bueno Voy a comprar Algunas mejoras Recompensa del Cruzeta Comprar Vale Aquí se va a quedar En el capítulo de hoy Yo creo que hemos hecho Mucho ¿Vale? Hemos hecho mucho Por hoy Activar la fuente Darle de beber A la planta El slime El slime Gordo De cristal Hemos abierto Una puerta Troll Pero bueno Vale Aquí Espera Esto Aquí voy a poner Fruta Aquí voy a poner Fruta Porque fruta Me está faltando Fruta El zanahoria Nada Nada Pues Voy a tener que Ponerla En otro El Mangomenta No tengo Mangomenta No tengo Yo estaba Yo estaba pensando Que fruta Bueno Que fruta O verdura Es la que me falta Y es el Mangomenta Que Que se me acabó Y se me olvidó Recogerlo Pero bueno Para la presión Lo cojo Pues bueno Hoy hemos hecho Bastante Así que Para el próximo Capítulo Más y mejor E intentaremos Buscar a los Al slime De fuego Gordo Si es que hay Y al slime Derviche Gordo Si es que también lo hay Porque no No sé si hay o no No tengo ni idea ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima